Música Hola gente, sean bienvenidos una vez más a un video del canal de hoy es Angie y tenemos su querida sección de precios de mercado donde le decimos que la IP se encarecieron durante estos últimos días y comenzamos rápidamente con el Dark Seamork, un monstruo que empieza a ser buscado con una opción tech para enfrentarte a las Trap Tricks como jugador del Flow Woundaries y bueno y porque el Dark Seamork se empieza a buscar, el Dark Seamork es para el Flow Woundaries una alternativa para enfrentarte al Trap Tricks por dos razones primeramente porque es un monstruo de tipo bestia alada, con lo cual tiene sinergia con el arquetipo ya que puedes buscarlo, puedes invocar rápidamente con los efectos de los pajaritos y también su segundo efecto que es el que realmente importa, es que mientras el Dark Seamork esté en el campo no se puede, tu oponente no puede colocar cartas lo que hace que prácticamente el Trap Tricks empiece encuerado como se dice sin poder utilizar su estrategia y también es muy útil contra el Mazda de Labyrinth, contra Lelich, entre otras cosas déjame informarte que por lo que son los precios el buen Dark Seamork tiene tres versiones tenemos la versión de OTS Storm Impact 17 que es una versión común, actualmente se está cotizando en un precio de 1.75 dólares lo que viene siendo unos 35 pesos aproximadamente, recuerden que estos son precios de la Yu-Gi-Oh Prices y que lamentablemente no tienen una conversión a pesos mexicanos pero le estamos dando un estimado obviamente también recuerden que varía mucho de su país o localidad este monstruo en versión común tuvo un cambio del 2.94% realmente solo porque es una carta tech y no es bastante buscada también tenemos la versión super rare del Collective Teams 2011 Wave 1 que vaya que salió hace mucho tiempo, o sea ya 12 años actualmente este anime se está cotizando en un precio de 4 dólares con 40 centavos o aproximadamente unos 90 pesos pero ha tenido un cambio escandalosísimo que es el más 269.75% prácticamente su precio se ha triplicado en la semana como te digo porque es una muy buena opción para el Mazda of Labyrinth porque pues prácticamente evita que los Mazda de Labyrinth puedan estar jugando también tenemos la versión original de Stardust Overdrive que para mayor referencia esa expansión salió en 2009, o sea hace 14 años actualmente este anime se cotiza en 59 dólares con 53 centavos o un aproximado de 1200 pesos obvio, eso por una versión un límite porque las primeras versiones están carísimas este ha tenido un cambio del 8.10% te repito, si tú quieres jugar o estás jugando el Mazda of Labyrinth el Dark Seymour que es una muy buena opción para que pueda estar bloqueando a los mazos anti-meta porque ellos no tienen acceso a tener un monstruo tipo Jinso y que es buscable y que tiene muchísimos más ataques por lo que te puedo recomendar que consigas uno ahorita que están relativamente baratos dicho esto vamos con la carta número 2 como segunda carta estamos viendo que empiezan a buscar las cartas de las Rika que en este caso la carta que te voy a presentar es la Snowdrop de Rika Fady ¿por qué están buscando a este monstruo? bueno, con la liberación que tuvimos de Maze of Memories hemos tenido ya reimpresiones de las Rikas en este producto que de encima de lo cual también hubo algunas que en las Maximum Gold pero como ley del Yu-Gi-Oh! siempre hay cartas que se quedan atrapadas en sus expansiones originales por lo que se empiezan a encarecer y realmente la Rika Fady te permite estar invocando a dos monstruos desde la mano ya que tienes que certificar a una plata para invocarla a ella más otro monstruo además de que esta Rika Fady te permite hacer jugadas de Exit con mayor facilidad por lo que con ya las reimpresiones que estamos teniendo en Maze of Memories obviamente hay jugadores que piensan decantarse por la estrategia de las Rikas y empiezan a buscar todo el arquetipo pero como ya deben saber muchas cartas se quedaron en su expansión original déjame informarte que para lo que son los precios este Naip solamente tiene la versión Super Rare de Secret Slayers actualmente este Naip se está cotizando en un precio de $16.75 o un aproximado de $320 con un cambio del 90.12% probablemente este cambio solamente sea pasajero por esta semana ya que pues ya para la próxima debería volver a un precio más normal para lo que es el arquetipo ya que pues este monstruo aunque es de nivel 8 es bastante pesado y si bien te da acceso a jugar rangos 8 si es algo complicado y que también en la primera mano puede ser una carta muerta o un ladrillo por lo que pues puedes jugar una o dos copias y que simplemente esto se está buscando por las reimpresiones que tenemos de Maze of Memories te quiero dejar como pregunta para esta semana como te fue en el OTS Championship del fin de semana pasado en mi caso pues yo quedé eliminado rápidamente detrás 4 rondas me fue muy mal con mi brand de despia pero pues quiero escuchar tu opinión y pues también agradecerle a la gente que me mandó todos sus decklicks a la página de el Doge de Sanji y también para Yukio Illuminate dicho esto vamos con la carta número 3 como carta número 3 y porque curiosamente este naipe el año pasado podíamos decir que era parte de un problema en el meta gracias a la existencia del link de la verde anaconda pero ahora vuelve a tener un hype debido a que el brand de despia puede utilizarlo como una herramienta para estar generando a un monstruo bastante grande refiriéndome a el Red Dice Dark Dragoon como te decía el brand de despia al menos en los deck profile que me estuvieran mandando durante la semana varios jugadores lo estaban utilizando ya que pues es un monstruo grande puede negar en cada turno se infla a 4000 puntos de ataque y que también llega a tener la opción de poder destruir cartas del oponente o mejor dicho monstruos ya que la mayoría de los jugadores que llevan este naipe juegan al Dark Magician para poder invocarlo mediante la branded fusion tirándole a elmas albas y luego con el efecto del Lubeleon pueden invocar a este monstruo prácticamente gratis sin ningún problema lo que hace que el Dark Dragoon tenga un segundo aire competitivo y eso que ya no existe en la verde anaconda deja de informarte que para lo que son los precios este Dark Dragoon en su momento fue un naipe bastante caro pero afortunadamente con las reimpresiones se ha vuelto muchísimo más accesible tenemos la versión Prismatic Secret Rare de la lata del 2022 o sea el año pasado que actualmente se está cotizando en un precio de 22 dólares con 72 centavos o un aproximado de unos 450 pesos ha tenido un cambio del 22.22% pero si te gusta la versión original de este naipe tendrías que irte por la versión Ultra Rare de 2020 Team of Lost Memories actualmente una copia de este naipe se cotiza en un precio de 38 dólares con 93 centavos o un aproximado de unos 780 pesos pero cuidado este ha tenido un cambio bastante alto que es del 74.42% si tu juegas en Mazo Branded Despia podrías intentar utilizar el combo del Dragón para tener a un negador en el campo y también pues porque es un monstruo interjetable, indestructible y que pues te permite estar sobrepasando los monstruos del oponente ya que puede y fácilmente irse hasta los 4000 puntos de ataque lo que hace que el Dragón se convierta en un naipe bastante curioso para el formato en el cual estamos viviendo donde el Cash Tira te empieza a bloquear todas las zonas de juego y recuerda la pregunta de la semana ¿Cómo te fue en el OTS Championship de tu localidad? dicho esto vamos con la carta número 4 como carta número 4 tenemos a una carta de trapa que prácticamente está volviendo staple en los side decks de la mayoría de los jugadores y sobre todo por la existencia del Mazo Cash Tira que se especializa en jugar Exit y también del Branded Despia que juega mucho con las fusiones y también puede tomarse como una opción contra el Sword Soul que utiliza mucho la invocación por sincronía refiriéndome a la Dimensional Barrier ya que este naipe empieza a ser otra vez muy buscado porque tiene la posibilidad de estarle pegando a 3, 4 o 5 decks meta con su sola activación y que también por ejemplo en el caso del Branded puede prácticamente bloquearlo todo un turno sin que este pueda dejar algo de juego para enfrentar al turno del oponente déjame informarte que para lo que son los precios este naipe pues afortunadamente ha tenido muchas versiones desde que salió en el 2017 en la expansión de Invasion Vengeance tenemos la versión común de el Structure Deck Cyber Slink que creo que la fue la última actualmente se cotiza en un precio de un dólar con 58 centavos o un aproximado de unos 30 pesos ha tenido una baja del menos punto 63% ya que es un naipe con muchas versiones también tenemos la versión ultra rare de Dual Devastator que actualmente se cotiza en un precio de 3 dólares con 53 centavos o un aproximado de unos 70 pesos pero este ha tenido un cambio del 72.29% más que por otra cosa por su rareza que es una versión ultra rare y que es bastante bonita pero también tenemos la versión original que es la versión Secret Rare de Invasion Vengeance esta versión original que salió hace aproximadamente unos 5 años unos 5 o 7 años se está cotizando actualmente en un precio de 18.26 dólares a un aproximado de unos 360 pesos pero curiosamente ha tenido una baja de en menos 2.30% sinceramente la Dimension Vengeance 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 que puedes tener a tu disposición y sobre todo porque tiene la cobertura necesaria para el formato actual y también por el hecho de ser muy barata además de que si tú juegas un mazo por ejemplo el Tractrix, el Abril, el Lake Leech, Anti-Meta entre otras cosas no te hace ningún daño porque prácticamente a ti no te hace ninguna cosquilla Pero al oponente lo puede mermar bastante en lo que es el uso de sus recursos del Extra Deck Dicho esto, vamos con la carta número 5 Y ya para acabar con el video, como probablemente lo viste en la miniatura del mismo Una de las mejores cartas para poder combatir al mazo del Trap Tricks es sin duda la Denkoseka Denkoseka últimamente ha tomado una notoriedad como una carta bastante buena para evitar que el Trap Tricks siquiera pueda estar jugando Ya que así como empezamos con el Dark Seamork, la Denkoseka es un monstruo que evita que las cartas mágicas o de trampa que estén colocadas no puedan ser activadas Y que ni siquiera puedan ser puestas en el lado del campo Por lo que este monstruo es una muy buena opción para enfrentarte a esos mazos llamados Casco Que se especializan en usar cartas de trampa Déjame informarte que para lo que son los precios, la Denkoseka ha tenido varias versiones desde su salida en el 2014 Si me lo recuerdo en The New Challengers Tenemos la versión Ultra Rare de Dual Devastator que es una versión bastante buena Actualmente se cotiza en un precio de $1.66 o un aproximado de unos $30 pesos Este ha tenido una baja del 16.16% ya que pues sigue siendo una carta tech Ya que no se convierte en un IP bastante determinante o que pueda cambiar la balanza del juego en el meta en general Pero sigue siendo un IP muy bueno También tenemos la versión común del Structure Deck de Spirit Charmers Esta expansión que realmente no traía nada bueno Aparte de la reimpresión de la Darula Rumor Tenemos que actualmente se cotiza en un precio de $1.44 O un aproximado de unos $30 pesos Pero este IP ha subido un 11.63% Curiosamente una versión común cuesta prácticamente lo mismo que una versión Ultra Curiosidades de Yu-Gi-Oh! Pero si tú quieres irte por la versión original Tendrías que irte por la versión Ultra Rare de The New Challengers Que esta es la versión original Actualmente se cotiza en un precio de $3.04 o un aproximado de unos $60 pesos Un poco más, un poco menos Pero se ha tenido un cambio de el 31.60% Aunque también quería poner la versión Secret Rare Creo que con estas tres versiones es más que suficiente Si tú piensas jugar algún mazo que no dependa del Normal Summon Puedes darle espacio en tu side deck para la Denko Seca Sobre todo cuando vas a enfrentarte a esos mazos que son muy defensivos Y que juegan demasiadas trampas Para que esos no tengan oportunidad de estar jugando Y que tú puedas estar juntando los recursos para darle la vuelta en tu siguiente turno Y bueno gente, con esto terminamos un video más de precios en mercado Espero que te haya gustado Espero que te haya servido algo de la información que te he dado en este contenido Ahí disculpo un poquito lo que es el sonido de mi voz Porque al momento en que estoy grabando esto Creo que me está empezando a dar gripa No sé por qué Cambios de tema quizás Pero pues esto lo hago con mucho gusto para ustedes Pues porque hay que compartir la información con la comunidad También recuerda que puedes apoyar al proyecto si le hagas tu like en este video Te suscribes, activas la campanita de notificaciones Y también puedes tenerte al apartado de miembros Para que a partir de un dólar y medio al mes Puedas apoyar directamente al proyecto para que siga creciendo Y tener una mejor calidad de video Dicho esto, te agradezco nuevamente por el tiempo que me dedicaste para ver este contenido Y recuerda que la practicada es el campeón y la doya es la niña sea mucho mejor ¡Hasta luego! ¡Gracias!